El catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia, Vicente Caballer Mellado, adscrito al Centro de Investigación en Ingeniería Económica, ha sido nombrado por unanimidad Fellow de la Royal Institution of Chartered Surveyors. Caballer se ha convertido en el primer y único investigador español, distinguido como eminente por Rix. Una gran satisfacción y en cierto modo un reconocimiento a 46 o 47 años somos dedicados a estudiar, enseñar y ejercer la profesión en el ámbito de la valoración y la tasación. Sus contribuciones en el ámbito de la tasación, campo donde cuenta con una veintena de libros publicados y más de 100 artículos científicos, le han valido esta distinción. Pero de la trayectoria de Caballer Mellado también hay que subrayar su colaboración en la redacción del Reglamento de la Ley del Suelo y su participación en la Constitución y puesta en marcha, entre otros, del Máster en Ciencias Inmobiliarias, título acreditado por Rix en España y que imparten conjuntamente la Politécnica de Valencia y la Nottingham Trend University. Integramos a nuestros egresados en lo que es el mercado internacional de la profesión de tasador, que como le decía, pues cada vez está sujeto a mayores exigencias por parte del Banco Mundial y del Banco Europeo, que al fin y al cabo van a ser los que determinen cómo se va a mover este mercado. Con más de 120.000 miembros procedente de 140 países, la Royal Institution of Charters and Reyers es la mayor organización de profesionales de la tasación. Fundada en el año 1868, está considerada como la principal fuente de conocimientos inmobiliarios y proporciona asesoramiento a gobiernos e instituciones internacionales.